retinopatía diabética cuando sospecharla el oftalmoscopio como diagnóstico cuál es el tratamiento quédense con nosotros desde acá desde el estudio de puntos selectos que les traemos la información más importante de este tema sean bienvenidos a esta edición comencemos por definir la retinopatía diabética como una patología muy amplia pero que podemos abarcar con los conceptos más preguntados en el mir afecta a la mitad de los diabéticos de 15 años de evolución es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en occidente matías nos tiene más detalles adelante por favor amigos sean bienvenidos les comentaré brevemente en las manifestaciones clínicas cuando sospecharlo ante la pérdida de agudeza visual en un paciente diabético de larga evolución si bien se puede detectar en las revisiones de manera previa a la clínica habrá múltiples manifestaciones en el fondo de ojo lo que nos lleva al diagnóstico empezaremos con el oftalmoscopio podemos observar microneurismas son la lesión más precoz y altamente específicos pueden derivar en hemorragias retinianas son lo más característico en la oftalmoscopia exudados duros o lipídicos si los hay hay edema retiniano exudados algodonosos si los hay hay isquemia neovasos aparecen debido a la isquemia y traducen que la retinopatía es proliferativa edema macular es la causa más frecuente de pérdida de agudeza visual en el paciente diabético al principio es irreversible pero con el tiempo deja de serlo otras técnicas diagnósticas son la angiografía fluorescénica para detectar los puntos de fuga o neovasos o más recientemente la oftalmografía de coherencia óptica y anti-oct que tienen un altísimo grado de precisión gracias matías finalmente veamos cuál es el tratamiento lo primero controlar la diabetes pero esto no elimina el riesgo sino ralentiza la progresión si hay neovasos en la fase proliferativa los panfotocoagulamos con láser argón si hay edema vancular usaremos anti angi génicos como ranivizumab daremos las enfocar sobre los puntos de exudación es todo por esta edición nos vemos en la próxima entrega buenas noches y buen día